Música Buenos días, ¿cómo están? República Dominicana, gracias a personas que nos sintonizan tempranito para ver Amaneciendo con Delicerasme. Un día como hoy, le agradecemos lunes, 16 de febrero, ¿verdad? 15 de febrero, sí, 16 de mañana. Gracias a personas que sintonizan, a los técnicos de Cinevisión 19, que siempre están temprano. Siempre les vamos a agradecer su presencia aquí en el canal. Y a ustedes también, señores, que sintonizan tempranito, Amaneciendo con Delicerasme, que abren su ventana, con su control remoto, y nos permiten entrar a la intimidad de su casa a esta hora, 5 de la mañana, en bata, colando café. Muchachos, levántate, que es tarde, viene el guapo del colegio. Eso es lo que ha sido mío. Leonardo y Paula, vamos arriba, hoy es lunes. Y a todas las personas que se levantan también, a personas que son retiradas, gente que se va a trabajar, gente que se va a hacer, va al gimnasio. Hay gente que se va a tempranito. Le agradecemos siempre su sintonía, señores. Una semana activa. Greco, ¿cómo tú estás? Excelente, todo bien, gracias a Dios. Y gracias de nuevo por permitirnos llegar a sus hogares una vez más. Te lo toco más gripado. Sí, estoy un poco afiebrado, parece que me... Te portaste a maravilloso. Hay una intoxicación de comida o algo, pero estamos aquí. Yo tomadito de ustedes. Sí, esto no es fácil. Señores, yo me enteré que está en el país, llegó ayer, León Boff. León Boff es un... Yo vi la noticia, estaba leyendo la noticia en las redes sociales, en los periódicos. Y veo que una imagen que mandó, creo que fue Susana Gostro, que publicó en una de sus cuentas unas imágenes de León Boff. León Boff es un teólogo brasileño que yo conocí en la lectura, a finales de la década de los 80. A finales de los 80, él es más o menos de esa década, pero de Escolla, a finales de los 80, 90. Uno de los principales promotores de la teología de la liberación. Me alegré muchísimo porque León Boff fue de la persona que yo leí en mi época, cuando la revolución en Nicaragua, y yo mencionaba en estos días a... Comunadamente, señor, el cura también en Nicaragua, que el papa le echó el boche, estoy bonita, con la memoria rápida hoy. Y él, de estos curas de América Latina, que establecieron para nosotros lo que fue la teología de la liberación, que fue una especie de... Creo que fue, si no recuerdo mal, el Concilio Vaticano II y una reunión que hubo en Medellín, donde se planteó la iglesia mucho oscura de América, plantearon la... El Concilio Vaticano II se discutió, y luego, no recuerdo cómo se llama esa actividad que hubo en Colombia, Medellín, donde también se planteó el hecho de que la iglesia debería reformularse, tú sabes, estamos hablando del año 1872, no, 68-69, al final de los 60, que fue una década muy convulsionada para América Latina, dictadores, golpes de Estado, y estas poblaciones indígenas pauperizadas de América Latina, del Caribe, Suramérica, Brasil, Bolivia, y estos curas que habían ya pululado y han dado... y habían convivido con las comunidades pobres, establecieron que debe haber una relación iglesia-estado, iglesia-sociedad, no la iglesia eterna al lado del Estado y el poder, sino al lado del pueblo, y hicieron una especie de mezcla de sociología popular, o sea, socializaron el mensaje de Cristo a esas comunidades, y de ahí nace la teología de la liberación, donde se planteaba, en cierta manera, lo que aquí hace Rogelio Cruz, en un estilo impetuoso, activismo político, pero lo que se involucra, lleva el mensaje de Cristo, a las comunidades y lo asocia a un concepto de liberación, un concepto de cambio, de conciencia espiritual y social también. Por eso, independientemente de que a usted le guste o no, Rogelio Cruz, Rogelio Cruz, en todos los barrios que ha ido, donde quiera lo mandado, ha arreglado la juventud. Y yo le tengo cierta admiración a Rogelio por sus luchas sociales, porque es un tipo que no se ha enriquecido. Este es un país donde todo se sabe. ¿Pudiendo? Y enfrentando, como es oscura, como el mismo Leonardo Boff, enfrentando al poder católico. Leonardo Boff fue inclusive, Leonardo Boff en dos ocasiones, fue acusado, ¿cómo se llama ahora lo que es la Santa Inquisición de la Iglesia? Lo voy a buscar aquí. Congregación para la doctrina de la fe, que es lo que se llama ahora lo que era la Santa Inquisición. En dos ocasiones, la congregación para la doctrina de la fe, en uno lo condenó a un año de silencio, y en otro, por poco, lo comulgan. Por su posición, lógicamente, contra el clero católico, el alto clero católico. E insisto, él es de las personas que, de los curas que yo leo mucho, un cura, yo leo charlas de libros, el tipo tiene más de 30 libros, y yo recuerdo una vez, porque ahí fue que yo lo conocí, hace muchos años, y recuerdo que anote el nombre en un programa de televisión de finales de los 80, había una especie de debate sobre ciertos milagros y ciertas cosas, y sanación y esas cosas. Que, por cierto, olvidé decir que la teología de la liberación inicia con un pastor protestante y un cura. Lo busco el nombre ahora de los dos promotores que debo tener por aquí. Ellos son los iniciadores. Luego ya, Leonardo Boff y un grupo más de sacerdote de la época son los primeros propulsores. Yo recuerdo que Leonardo Boff en una entrevista hablando sobre los milagros de la iglesia protestante. Eso es esa. La iglesia protestante que llegó a América y a la República Dominicana es lo que le llama la iglesia de carpa. Que van poniendo una carpa, abren un libro, el pentecostalismo. La iglesia bautista es más tranquila, menos Espíritu Santo, menos manifestación del Espíritu Santo. Evidentemente creen en el Espíritu Santo, pero no se manifiestan tanto porque la iglesia pentecostal, como su nombre lo dice, cada culto, ellos recrean la noche en Pentecostés, que fue el desarmamiento del Espíritu Santo. Y por eso en todos los cultos tiene que caer alguien a la manifestación del Espíritu Santo. La bautista no, y otras denominaciones no, sino que el Espíritu Santo está ahí, existe, se manifiesta, pero no todos los días. Entonces, esa iglesia pentecostalista es lo que en Estados Unidos le llamaban la iglesia de carpa, que se ponen aquí, se va a abrir una carpa. De un ratico a otro, formaban una iglesia y se congregaban. No, no, ellos no, que son de ambulantes, van de pueblo en pueblo y van cobrando el diezmo, pero evidentemente yo no los critico, sino que es una manera de llevar el mensaje y vivir, como decía Jesucristo, vivía de las ofrendas de las personas donde iba a predicar. Leonardo Boff criticaba ese, si el Señor te sanó y te ponían ya y tú caminabas en la silla de ruedas, entonces Leonardo Boff o lo que una vez dijo que si le, que él daba toda su fortuna si le curan una muela picada. Y nadie curó. No, o sea, yo te, mira, yo te sané y te paro en una silla de ruedas, entonces una muela picada. Sí, yo a veces cuestiono mucho los poderes de sanación que se hacen en ese tipo de actividades. Porque yo, a pesar de creer en Dios, no soy muy un señor afán de la religión. Uno de los fundadores de la teoría de la liberación fue Gustavo Gutiérrez Meriño. Eso fue uno de los primeros que, de los cabecillas de esa, de ese movimiento en esa época. Aquí tengo los nombres. Gustavo, y el peruano, y el peruano, no, Gustavo, Gustavo Gutiérrez Meriño y prebisteriano brasileño, Rubén Alves. Esos dos, era prebisteriano. Y la teología de la liberación, insisto, fue, fue, fue la iglesia unida al, al pueblo humilde en sus luchas sociales, en sus reclamos por tierra, reforma agraria, de los años 60, 70 y 80. En los 80 ya, a la caída del muro de Berlín, no es que, no es que merma la teología de la liberación que se arrimó más y congeniaba más, no era que se involucraba, porque la iglesia, la teología de la liberación no fue, no tenía una línea izquierdista para que no nos confundamos, sino que, que coincidían en alguna propuesta con las ideas socialistas que iban al pueblo a reclamarle, a decirle, tú tienes que levantarte y le di tu derecho. Y por eso es que Arnulfo Romeo fue uno de ellos también, de El Salvador, el que sucede, mató la dictadura. Entonces, ese cura está aquí. Yo les invito a que las personas que puedan seguir en los medios, no sé por qué lo trajo el Ministerio de Energía y Minas, o vi al Ministro de Energía y Minas y Saconde recibiéndolo en el aeropuerto. Pero le invito a las personas que están viendo el programa que sigan los pasos que vaya a dar en el país. Ojalá que lo entrevisten, ojalá dé una charla. Yo le voy a preguntar a Susana Gautreaux qué va a hacer él. Greco, cuéntame de la política a fin de semana. Bueno, primero en el, en la primera plana del día, lo que vi hoy, que Gabriel Goldenstein, un experto en la materia de eso, de crimen y cosas. ¿De crimen? Sí. Entonces, él habló de que la población, algo un poco ingenuo de su parte, él le habló que la población debe prevenir los atracos. Dice que la, o sea, debe prevenir los atracos y que la población no debe ser tan ingenua. ¿Y qué propone el vigilante, muy solo gringo? No, él está diciendo como que uno es que tiene que tratar de cuidarse más para prevenir los atracos. Parece que estoy usando la palabra mal porque uno debe cuidarse. Es cierto, uno debe cuidarse, pero tú no puedes, hay situaciones en las que tú no puedes prevenir. Mira, exacto, mira, la mayoría de los atracos más efectivos son a muchachas universitarias, a muchachas, el blanco de ellos son las mujeres. Más fácil, menos resistencia. Yo tengo una media que tiene un video tan oscuro que ella cuando va de arriba se tiene que bajar los videos. Y yo tengo siete y él lo dice, yo tengo siete multas y no voy a quitar los videos porque ellos, el foco de ellos son las mujeres. Claro, y si identifican las personas que están en el vehículo. Entonces, ¿cómo tú le dices a una muchacha? Evidentemente hay metodologías que ellos, las autoridades y los expertos, hablarían con Daniel Pop para preguntarle qué mecanismo puede utilizar un ciudadano para, es como tú, lo hierro que tú pones en tu casa. No es que evitan el robo pero se la ponen difícil al ladrón. Entonces, ¿qué mecanismo él sugiere para que te cuide? Yo sé que en La Pulga, una vez yo fui a las Duarte y vi unos panty con bolsillos y ¿qué es eso? Pues las mujeres que van a, que se dan en la calle. No, solamente eso. Yo estaba mirando, leyendo una información sobre, relacionado con esto, que hay países donde las personas están sentadas en el lado del pasajero y venden una especie de maniquí. Ajá. Entonces, que las personas lo ponen ahí ¿para qué día fuera de la percepción de que ellos están acompañados? ¿Un maniquí? Sí. Pero un pasaje menos para el chofer del caro público. ¿Para qué tú veas? ¿Quién va a pagar eso? Pero entonces, ¿el chofer o el ciudadano? Eso tendría que pagar los choferes. Aquí vienen inventando. Sí, lo que lo están haciendo es una forma de, o sea, para prevenir que te atraque y no diría prevenir para reducir las posibilidades porque no hay forma de que tú puedas prevenir 100% el que te den un atraco. Los otros días yo leí el caso de un joven, ahí salió el periódico también, el diario libre. Él trabaja en el papá con una cosa de eso, de delivery de doctor. Sí, sí. Y el papá lo mandó a él hacia un delivery, un joven de 15 años. Parece que un capitán de la Policía Nacional había, o sea, un alto rango de la Policía Nacional había llamado a unos policías porque le dice que había como un desorden cerca de su casa. Entonces los policías fueron, hicieron disparos y le pegaron por la espalda a un disparo al niño. La Sagrada Policía Dominicana. Mira, voy a esperar que Deliraz me toque el tema en su programa de radio hoy, sintonícelo, 88.5 la bola de cutuca en radio. De 9 a 11 de la mañana. Correcto, sobre el nuevo ministro presidente de Haití. Se llama Joseph Lerner Priver, es el presidente provisional de Haití. Hasta que se ha realizado la elección. Bueno, la madrugada del sábado creo que fue que lo eligieron en el Congreso. Exactamente, hasta las nuevas elecciones. Sintonicen entonces a la bola de cutuca en radio, 88.5 porque Deliraz iba a tratar ese tema hoy. Y otra cosa fue el fin de semana vi greco que el presidente andaba para el este. Visitó Igüey, Ato Mayor, el Seibo. Claro que dijo el presidente, que esa actividad lo está rejuveneciendo. Yo goce mucho. ¿Por qué razón? Por el abrazo con el pueblo, la gente, ¿verdad? Porque la presidencia agota. La presidencia sale viejo. Si tuve una foto de la universidad cuando llegó y en el 2012 se nota la diferencia agota mucho. A Obama, yo chico una vez más también cuando llegó frequecito. Hay personas que pensamos que el trabajo físico es el que más te envejece, el que más te envejece está el trabajo que te estresa. Pero no lo pudo el trabajo. El presidente debe ser muy interesante. claro que sí. Bueno, uno de los trabajos más estresantes de manejar el que fue el declaro público. ¿Sí? Entonces, fue una actividad política. Ustedes saben que yo soy danilista de corazón y ejerzo. Pero siempre digo por este medio, si a usted no le gusta este gobierno, pero usted quiere hacer un cambio, usted quiere que esta nación aquí para adelante, usted puede ingresar a un movimiento político que usted entienda y que usted confíe. Métase ahí, mire, si le gusta el PRM entra al PRM, si le gusta a Minou, el que a usted le guste. Usted se mete ahí. Y desde ahí, porque lo que yo insisto, Grego, en este programa, todos los días, es que la gente tiene que sacarse de la cabeza que el problema dominicano no es un partido político. Es un sistema. Es el sistema. Entonces, los grandes males sociales están inquistados en los partidos políticos. Yo, personalmente, tengo dificultades con la ultraderecha conservadora, que para mí son los causantes de los mayores males. Como actor y como corresponsable, la democracia social, yo soy socialista o liberal, que ha sido incapaz cuando le ha tocado. Yo lo que digo es que cuando eso, porque nosotros somos una nación muy extraña, nosotros somos una nación de pensamiento conservador, en un 60-70%, inclusive confesado por el dominicano cuando se le pregunta de uno a diez, siendo diez ultraconservador y uno de izquierda, ¿dónde se ubica? Dicen seis o siete. Entonces, casualmente estaba mirando que mañana se cumple la muerte o el asesinato. El asesinato. El asesinato de Francisco Alberto Camaño de Ño, que fue desembarco el día 3, creo que fue de febrero en Playa Caracole, vayanizado. Ahora él fue capturado un 15. Lo capturaron, pero resulta que cuando fue capturado, nadie se atrevió a poner la mano a ese tipo. Al menos que reciba una orden más arriba. Y todo el mundo sabe que la orden bajó. Claro. Y se sabe de quién bajó. Se entiende, él se dice que él dijo cuando lo llamaba al presidente y él se enojó. Yo no puedo tener el lujo. Mi gobierno puede, algo así como, mi gobierno puede hacer el lujo de tener un hombre de estatura de Camaño en una cárcel. Eso fue un, ya ustedes saben. Y cuando mencionaba lo de la política de que ingresa, yo sé lo que entiendo que a mí no me gustó el gobierno pasado, no me gustó. Porque fue conservador, rodeado de conservadurismo y ya ustedes saben. Pero, aunque es el mismo partido político, plataforma electoral. Claro, hay ideales diferentes entre Daniel y el presidente. No, le renunció en el 2006. Renunció y dijo, yo no vine al gobierno para esto, renunció. Renunció, se fue, siendo el segundo al mando, siendo el segundo a bordo, con todas las oportunidades del mundo para enriquecerse hasta más no poder. Decidió que no, yo no vine a la política a eso. Y se retiró a su casa, no le hizo oposición a Daniel Fernández en términos de daño, sino que pudiendo haberlo hecho. Claro, no lo hizo, se cayó la boca, guardó silencio, organizó su tropa y la oficina, por cierto, la oficina quedaba al lado de la mía en Merceyland, ahí en la esquina, Lincoln, no recuerdo el nombre de la oficina y ahí lo veía yo al presidente a cada rato y lo saludaba. Ahí, yo digo, con el asesinato de... Déjame terminar para eso, para que voy a caer. Entonces, ¿qué resulta? Daniel Medina gana las elecciones 2012, sí, con el apoyo de esos sectores que tú estás criticando, Leo. Claro que sí, porque Hipólito dijo, si gano lo voy a trancar todo, de una manera como que el presidente tranca. ¿Cómo habla Hipólito? Sí, el presidente tranca, pero puede usar sus medios para trancarlo. Bueno, pues había elementos suficientes para una persecución, judicial. Claro que sí, para algunos sectores que se han enriquecido toda la vida. Yo no me entra en el detalle ahora, pero ellos, su plataforma política se vio obligado a apoyar a su candidato de su partido político, porque tampoco fue un favor que hicieron a Danilo, sino que hay que apoyar a mi candidato. eso le toca, o si no, es suicidio político para que no lo haga. O la locura que cometen los PRM en muchas cosas, que son muchos PRD, 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 cosas que PRD, PRM. Entonces, Danilo ganó las elecciones con un 51. Faltan tres meses para terminar su gobierno y mantiene, para mí, por encima, el 55%. Eso significa que por lo que lo está valorando. Nosotros estuvimos ahí en Santiago, el fin de semana. Déjame terminar este tema para que te voy a dejar para que tú hables un rato y yo descansar la garganta. Por la edad me va la guagua. Entonces, Rafa Francisco, Alberto Camaño, de Ñoco, vuelve en el 73. Voy a hacer una valoración mañana más detallada de lo que significó. Cuando llega y desembarca en una semidictadura o en un sistema político muy, 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 con muchas faltas de democracia y derechos humanos, nadie le cree para menor duda, aunque Balaguer fue un presidente muy populista, muy ayudador del pobre, a Balaguer le encantaba mucho el campo y el campesino y se preocupaba mucho y de ahí trae de Argentina el modelo de la cruzada de amor que lo copió de los peronistas y doña Ema, una mujer muy querida por el pueblo, que no se enriqueció, que murió pobre, siempre fue muy viejito y peleaba con elito. Fue un gobierno que todo el mundo sabe que fue muy represivo porque fue la continuación de la revolución de la vida del 65 donde estuvo el comandante Lennar Camaño, el presidente Camaño llegó a ser presidente. Camaño desembarca y no tuvo, Greco, el apoyo de la población en absoluto porque según, hasta donde he leído y investigado hay muchas historias, muchas contradicciones pero si hay algo en que todo el mundo está de acuerdo es que faltó el alzamiento o la reacción de la población al enterarse de que Camaño estaba en la loma. Alguien me dice lo que pasa es que uno de los movimientos de las células en la ciudad, una de las células que iba a activar en la ciudad era a Mauri y los muchachos de la cueva que lo habían matado poco tiempo antes, hablamos de eso en el que lo habían matado en enero, eran los que iban a hacer cierta activación. Camaño es capturado y ejecutado, asesinado. Yo le decía a un amigo mío ponme esta foto que yo voy, ponme esta fotografía en la pantalla. Nosotros somos una sociedad muy, 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 yo hablaba el viernes, no el jueves, pómele aquí, sácame la suña bonita que me dijo una amiga mía esa suña fue a la regla que te la pasa por mi salón que te voy a pagar el salón. Sí, pome esa fotografía ahí, afriseala, ok, ya, ahí dice, mira, esa es una parada del metro, tres paradas, Francisco Alberto Camaño, la avenida Lincoln, Amin Abel en la UAS y Joaquín Balaguera. Yo ahí veo ironía e hipocresía. Entonces, yo lo, ay Leo, tú si eres, déjalo un ratitico ahí, yo no, ok, te voy a hablar un balaguerista, señor, yo no quiero que me pongan a esos dos bandidos al lado de mi presidente Balaguera, ese que está ahí desembarcó para derrocar un gobierno democrático, así que no me lo pongan al lado de mi presidente Balaguera, y a la mí tampoco, que murió en una cueva, violentos, chusanos violentos, ahora te voy a hablar un camañita, no me ponga al lado de ese señor, una minabelista, no me ponga al lado de ese señor. Entonces, nosotros somos una sociedad greco que yo no niego que por un asunto histórico de agradecimiento que sea, a Balaguer se le honre o no, con una estación de metro, con una calle, con un barrio, no se puede ser mezquino, yo no soy balaguerista, nunca me gustó Balaguerista, en una opinión, ya puede bajar aquí, una opinión muy, muy, cosa de él, pero yo soy una persona que creo en el perdón, en la fraternidad, pero no lo pongan junto, porque cuando un muchacho de 14, 15, 17 años se siente en el metro, yo fui un muchacho, yo lo digo, yo fui muy curioso, yo a los 10 años veía algo y yo lo leía y no anotaba, a los 13, yo me ubiqué, yo dije, yo hubiese leído eso, como me pasó, te voy a poner el caso, con 14, 13 años, yo digo, pero a mí me dicen que este fue que mató a este, y eso es lo que yo escucho, entonces, y le crea al muchacho un conflicto mental, por eso yo le he dicho, mi hija Paula Sarita, que va al Panteón Nacional a hacer un trabajo de historia, se encuentra con que Pedro Santana está en el Panteón de Héroes Nacionales, cerca de quien el fusiló, entonces yo tengo que explicarle a Paula, por qué él está aquí y ella también, por qué están juntos, tú entiendes, entonces eso confunde y eso perturba a los jóvenes dominicanos, en el sentido de que todo esto y nada y nada para decir una frase que utilicen algunas personas en los medios, tú me entiendes. Sí, yo siento, yo como ciudadano imparcial, yo siento que eso es una aberración. Esa es la palabra, porque ellos, por ejemplo, ellos lo pusieron, ellos no pudieron ponerlo en la UAP, porque él sabe, dos de las personas más renombradas que fueron asesinados en ese gobierno como Orlando Martínez y a mí. Es lo que te digo. No se atrevieron a poner Joaquín Balaguera en la UAP. no, en la UAP no, de hecho, los muchos elaborados protestaron por esa parada tan cerca. Sí, no debería estar porque es un insulto, lo que pasa que con la muerte de Camaño desapareció la resistencia y los ideales revolucionarios de la República Dominicana y de los dominicanos. De ahí para acá y todas reseñas que se ha querido presentar han sido destruidas. La historia, a mi escuela no contó la historia. Exactamente. Mi escuela que yo, primaria, no contó la historia, me la contó mi mamá y mi papá y mi tío, era mi tío Terrero. Y no era en tu tiempo nada más. Ahora los estudiantes en las escuelas, te lo digo por experiencia, yo aprendí historia, fue en la universidad, pero a los estudiantes no se les enseña a ver las cosas. La historia no va a llegar hasta 50. No, desde un punto de vista crítico. No. Se ve a Colón como el descubridor de América cuando no lo fue. Sí. Y se ve, pero tú sabes que hay muchos conflictos de interés. Un saludo a Mauri Reina, mi hermano, el hijo del que fue, Cosas de la UAS, Reina, y un amigo muy querido, mi hermano, hijo de una entrañable amiga. Entonces, pero vos lo insisto, yo hablaba el jueves del proceso de paz y conciliación de Mandela cuando sale de la cárcel. Y como él dijo, lo necesito para una Sudáfrica nueva. Le dicen la Nación del Alcohíris. Yo planteo lo mismo. Y yo, cuando yo recuerdo el Borón y Cuenta Navegón Antonio, yo no lo veo con malos ojos. Porque el Borón y Cuenta Navegón Antonio no era sobre la corrupción, era sobre crímenes. Y don Antonio no sabía, un hombre conservador, don Antonio era un hombre conservador del primer gobierno del PRD en el 78, que venía una persecución lo que iba a traer un derramamiento de sangre. Entonces, Borón y Cuenta Nueva. Si vamos con el Borón y Cuenta Nueva, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Y qué va a limitar? O sea, Borón y Cuenta Nueva no debe existir ni un asesinato, ni un corrupción, porque ¿hasta dónde vamos a llegar? No, Greco, si tú no invitas el programa del jueves, a nosotros ni en el camino, Mandela, no solamente hizo un Borón y Cuenta Nueva, dijo, yo los perdono, después de 27 años presos. Yo siempre he dicho, cuando Mandela se le ofreció salir de la cárcel, al principio, el cocodrilo, Bota, Mandela dijo, que Luis Mandela pudo haber salido de la cárcel, porque le pusieron como condición que olvide la lucha contra la parte de Dios, y entonces, él pudo haber salido de la cárcel, exiliarse en Estados Unidos, en un país democrático, comenzaba a protestar desde allá, vivía cómodo, dando charlas en universidades, y olvidarse de su pueblo en Suráfrica, él dijo que no, yo no, mi problema no era mi libertad, era mi pueblo, y yo no voy a... Él se sentía que tenía un deber y una obligación moral. Después de 27 años de sometimiento mental, psicológico y físico, donde te permitían una carta cada seis meses, como Twitter, con 42 caracteres, con que si o cuántas palabras era así, no te permitían una visita de niños para que perdiera la esperanza hacia un futuro, ¿tú entiendes? Y Mandela sale... Tortura psicológica. Claro, y Mandela sale de la cárcel, le dice al Congreso Nacional de la Cácerca, no aguanten, aguanten, y Mandela dice, bueno, no voy a repetir el tema, entonces yo propongo lo mismo aquí también, nosotros no tenemos por qué borrar la memoria de Baraguer, Baraguer tiene su historia y ahí están los Baragueres de sus seguidores, y eso es parte de la nación, mi opinión personal es contraria, pero yo reconozco el derecho y hasta reconozco en Baraguer grandes logros, la reforma agraria de Baraguer, o sea, no vamos a ser mezquinos, ni siquiera vamos a discutir y evaluar el gobierno de Baraguer, yo lo que digo es que ante situaciones de sangre recientes, no me pongan a Baraguer, no me lo honren junto con el otro, pongan a Camaño aquí y a mí en Abel porque un proceso histórico, ya que hay que honrarlo, y a Baraguer ponerlo en otro sitio, en otro, o sea, yo me refiero a cierto, y ni siquiera es lo que yo puse de la parada del metro. Oye, ¿tú sabes lo que yo siento? Que no solamente no debería estar cerca, no debería estar ni en la misma línea del metro. No, porque la parada es porque está frente a la casa de él, que es la parada anterior, pero yo me refiero a la parte simbólica que se refleja en lo social de que tú tengas mediante un decreto, mediante un decreto a Pedro Santana en el Panteón de Héroes Nacionales, Pedro Santana desenvainó la espada junto con los militares españoles en contra de los restauradores, en contra de la nacionalidad dominicana, o sea, fue un traidor. Cuando me dicen, sí, pero lo que él hizo antes es la independencia, entonces tenemos con raras Judas, porque Judas fue apóstol de Jesús, y andaba para arriba y para adelante, y ¿qué hizo? Lo traicionó y la historia lo condenó, entonces, mi padre era con Pedro Santana, luchó contra los haitianos, fue un general de primera espada, lo que sea, pero a la hora de la nacionalidad, de contra toda potencia extranjera, él se plegó y sacó la espada, porque no fue que salió corriendo, ni que no participó, y se mantuvo neutral, no, fue que luchó contra los restauradores, con su espada, entonces no me lo metan por Dios, mediante un decreto de Joaquín Balaguer, en el que lo fue en el 1774, lo meten en el partido nacional, dice Balaguer, porque Duarte hubiese querido que estuviera ahí, el interpretó a Duarte, entonces tú no puedes tener a Pedro Santana, junto con los que él fusiló un año después a todos los trinitarios, yo digo que cada pueblo tiene el gobierno y la autoridad que se merece, eso es bíblico, pero también no, porque acuérdate que no es que se merece, porque tú tienes que tener los mecanismos de desarrollo, esclavitud, opresiones, a mí no me gusta la violencia, y los cambios sociales, ¿qué pasó en el 65? Mi familia materna dijo, cuando no estuvo de acuerdo en el pacto de entregar las almas de Camaño, con los ronorinos, no, y que vino un derramiento de sangre que duró décadas, Camaño vuelve en el 73 precisamente, porque él entendió que no se había concluido la revolución, o porque hubo un engaño de lo que se había pero yo simplemente digo que sin violencia no se ha logrado en ninguna nación un cambio repetido. Claro que sí, con educación, las revoluciones se hacen con educación o con violencia. Pero yo digo de una revolución de gobiernos. Sí, con la educación. Eso conlleva que nosotros nos va a tomar 40 o 50 años. Bueno, que no tome lo que no tome, porque mira lo que sucede. Ahí salió el diputado patriota, Vinicio Castillo, diciendo en un tuit que por cosas comunes que están pasando es que necesitamos un general que se case con la gloria. Un fiscal que se case con la gloria. No, nosotros necesitamos un pueblo que se case con la gloria. Un pueblo completo que se case con la gloria. Yo le decía a un amigo mío de los que protestan en la cadena humana que iban a protestar a Funglode contra la corrupción. Y yo decía ¿y por qué ya no van a Funglode? Porque Leonel no es candidato. Entonces la lucha es política. La protesta contra la corrupción que sí hay corrupción es política. Que la política es parte de la sociedad. Y si el candidato no fuera Danilo Medina la protesta no fuera en Oisoe fuera en otro sitio porque entonces al final tú te das cuenta ahí está Félix Bautista en una cosa que se llama transparencia internacional. Sí, está protestando porque él quiere que lo saquen de la ley. Yo tengo mis reservas y la gente que me conoce lo sabe sobre el senador de San Juan. Ahora él tiene razón. ¿Quién carajo es transparencia internacional para juzgar a... O sea, ¿transparencia nacional greco no menciona a los banqueros de Wall Street? Sí, pero nosotros tenemos... Es por individuos que ellos lo que están catalogando. No, son políticos. Nada más mencionan políticos. Entonces es injusto porque tú y yo sabemos que tú estabas allá lo que pasó en el proceso de los préstamos de préstamos hablando en Norteamérica con el proceso de Wall Street y en que se robaron que desfalcaron esa nación, esos banqueros y transparencia no lo menciona. Entonces transparencia tiene un elemento sobre las cosas políticas. Entonces a mí no me gusta a mí no me gustan corruptos preferidos. Ahora, ¿cambia eso el hecho? No, pero no es eso. Yo lo que digo es que transparencia no es quién para ponerme en lista a nadie. A mí no... A mí Estados Unidos no me pone una lista de los que luchan no contra el narcotráfico. El país que más consume. Mira lo que pasó. Transparéntesis Nacional dice que se ha tratado de comunicar con los abogados de Félix Bautista y le ha mandado un cuestionario para que respondan y entonces ellos no están respondiendo y ahora volvieron y lo mandaron otra vez. Yo no quiero defender a Félix Bautista porque la gente conoce mi posición. Muy amigo de tu papá, por cierto. Porque de él y honra a los amigos. Y eso yo se lo admiro a tu papá así. Eternamente se lo admiraré. De él el primero que está en una cárcel visitando a una gente que se saca en desgracia. Te lo digo yo. El primero que está en una cárcel visitándolo es de él y de él. Independientemente de lo que yo pienso o de lo que usted piense. Él es muy fraterno con los amigos. Yo tengo mi opinión sobre Félix Bautista y su fortuna. Ahora, mi opinión tan loco es Transparencia Internacional no tiene ningún derecho a ponerme gente en lista. Lo que pasa es que en términos de la campaña política que no me gusta Félix Bautista. No me gusta. Y le dije a mi amigo del PRM ¿Y qué estuvo a hacer entonces con Antonio Martes? Condenado e indultado por corrupción y candidato a senador por el PRM. Entonces, por favor, en cada familia hay un loco. Dame el calma, me estoy acelerando. Pero ¿quién es Transparencia Internacional para decirme a mí que Fidel Castro tenga una lista de corruptos? Un hombre austero. Oye, estamos hablando de Balaguer, pero Balaguer en términos personales, personales, aunque eso no lo disculpan ni lo exonera, pero ni él ni su familia se enriqueció, Greco. Ahora, mire lo que pasa. Que la libertad de expresión viene con sus perros. Esa es otra cosa. Y eso es difícil. Oye, ¿puedo yo crear una lista y ponerla y no se me puede limitar? No, claro que no. No, no están haciendo nada legal ellos. Exactamente. Ellos no están haciendo nada ilegal. cierto. Aunque sea falso o no, no están haciendo nada ilegal, a mi entender. Yo lo que digo es que yo no voy a votar en esa lista porque faltan nombres. Sí, porque hay una... Ponme a Wall Street, eso banquero de... ¿Cómo se llama? Eso banquero de Wall Street que se llevaron millones y millones de jóvenes. ¿Sabes lo suicidio como en Estados Unidos? Yo trabajé en... Estudiante. Yo trabajé en modificación de hipoteca. Se llama mortgage modification. Y no solamente... Yo era que recibía esa llamada, esa gente dando gritos. Cuando una hipoteca de 600 dólares y yo trabajé en el plan Xobama de la modificación de hipoteca que era donde tú calificabas para que te modificaran y pretender tu casa. Y después tú pasabas por el frente de las casas de esos barrios, foreclosure, que se llama... Foreclosure es una figura que aquí no existe. Foreclosure es... Aquí no existe esa figura. Es una figura previa a la incautación. Aquí es... Aquí es... Es cuando te mandan... Intimación... Sí, una intimación de pago. Sí, pero es un proceso que aquí no existe porque el foreclosure viene antes de la intimación. Primero te avisan, después viene el foreclosure y tu casa se pone en venta. Y tú veas todo eso barrio con toda esa casa en venta y nadie la compraba con la hierba de té alto. Y me dice un señor... Porque era que hubo una infracción. No, Leonardo, a mí me quitaron mi casa hace un año. Ahí está la casa con la hierba de té alto. Yo digo, pero mejor hubiese seguido con recibiendo mi dinero en vez de quitarme la casa y tenerla abandonada. Mira lo que pasó. El gobierno en Estados Unidos hizo la vista gorda de eso. Entonces se creó... El gobierno y los fiscalizadores. Alrededor de 2004 se creó un boom artificial. Oye, los medidores de riesgos decían que sí que... Los medidores de riesgos decían que sí que le preten. Mira cómo estaba funcionando en los bancos. Había un boom artificial. ¿Qué era un boom artificial? Que los precios de las casas subieron artificialmente sin una base para justificar los precios. Entonces tú ibas al banco, tú hacías un préstamo... Préstamo blando, que no podían de bien prestar. La aplicación de un mortgage. Entonces tú ponías... Hipoteca. Había un intermediador entre el banco y tú. Pero espérate, hay una parte previa. Una parte previa. Los... ¿Cómo se llama esa esencia? No recuerdo el nombre. Que son los analistas de riesgos. Grandes agencias internacionales que te vienen en riesgos. Sí, sí, sí. Prétale. Que después se descubrió que ellos cobraban por eso. Sí. Entonces mira lo que ellos hacían. Tú ganabas 20 mil dólares al año cuando tú ibas a hacer la aplicación y ellos mismos te ponían que tú ganabas 35 o 40 mil dólares. Entonces cuando tú vayas a aplicar y vas a pagar la casa ellos te calculaban la cuota basado en ese supuesto 40 mil dólares. ¿Dónde decíamos el estado donde están todas las fábricas de carros en Estados Unidos? En Detroit. Fueron toditos al Congreso. Ahora se llama la ciudad fantasma. Oye, fueron toditos al Congreso porque o sea que Estados Unidos ante una quiebra de un sector ellos tienen por ejemplo American Airlines y que valga el anuncio cuando estén quiebra como es una línea bandera ellos, el Congreso de la Dinero lo ayudan pero lo ayudan sobre el pretexto de los empleados. Ellos fueron todos los fabricantes de carros cogieron para el Congreso a pedir una ayuda. Sí, porque ellos dicen que hay compañías que son demasiado grandes para caer. Exacto, perfecto, hasta ahí estamos bien. ¿Cómo llegaron ellos al Congreso? Tú tienes que, te lo voy a mandar por el enlace un congresista que le quise sentar y le dijo ok, oye cómo comenzó y estaban toditos ahí sentados. ¿Cómo ustedes llegaron aquí? ¿Cómo llegaron? Lo mismo. En avioneta privada o 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En cuántas avionetas? De Detroit o Dito. Te voy a dar un nombre ficticio. Llegaron en 25 aviones privados al Congreso a pedir dinero del pueblo norteamericano. Ajá. Y tú y tú viendes en el mismo sitio. Si tú vienes en tu avión y tú vienes ¿cuántos jets privados tiene tu empresa? 14. Oh. Y él calculó rápidamente. Ustedes acaban de gastar en llegar aquí a pedir dinero. Que se yo, ¿cuántos millones de dólares? Nada más en llegar aquí en avioneta, en combustible, en protocolo. Eso es igual que yo. ¿Por qué no se pusieron juntos y vinieron en una metro con aire? Todo esto de Detroit. Como vienen a pedir todo esto. Oye, eso fue vergonzoso. Eso es igual que yo pagarle mil pesos una limosina para ir a buscar 100 pesos en tu casa. No, no. Pero no 100 pesos míos, sino del pueblo. 100 pesos que le pertenecen a otra persona para que tú me los de. Entonces, no es verdad que Transparencia Internacional me va a dictar a mí quiénes son mis corruptos porque yo los conozco. Sí. Ahora. Entonces, hay un uso político yo no. Señores, miren, a los sanjuaneros que le digan a su senador. Los sanjuaneros que le digan al senador que ellos quieran. Evidentemente, sabemos que es difícil una elección cuando hay un recurso, pero yo lo que quiero es llegar al punto y no pude enlazarlo como quise el greco. El hecho de que en el año 78, cuando salimos del culto, yo tengo amigos jóvenes que dicen, los morados, hay que salir. Y yo les decía, oye, ya yo pasé ese proceso. Hay que salir de Balaguer. Y Balaguer el culpable de todo y Balaguer para aquí ganó. 78 ganan las elecciones de la democracia. Es verdad que don Antonio, el mérito de don Antonio Gómez Fernández fue que trajo la libertad de derechos civil a la República Dominicana. O sea, los derechos humanos y aquí no se mataba gente en las esquinas cada noche. Evidentemente, hubo un proceso con esa misma policía. Ya tú podías vocear cosas en un carro público cuando no podía greco. Yo no lo sabes, pero yo sí. Me lo decían de mi abuelo que antes hasta para tú escuchar la radio tenía que ser escondido. Yo tenía un carnet de la noticia que me dio Tío Silio que te trajo en la noticia con 14 años que fui con mi abuelo y me puso a trabajar 100 pesos semanal una fortuna. Gracias a Tío Silio Erame por eso. Y mi carnet de la noticia yo tuve que enconderlo porque me iban a arrancar la cabeza con 14 años. Tú trabajas en el periódico de hacerlo comunista. Yo no, yo soy yo no estoy subiendo del dueño. Se atropellaba la libertad de expresión. Oye, trabajé en el periódico El Sol, en la noticia. Aquí mataban canillitas. Canillitas que ya son una especie de extinción. Aquí mataban canillitas al hundero del periódico. Y trabajar en un oso periódico donde trabajó esa gente y ser periódita de su sitio evidentemente para tú salvar tenemos una de prensa al aguago bien grande para no te tirotees de noche. Pero trabajar un periódico de eso te miraban con un jeriza enemigo del gobierno. Y todavía eso de ponerle prensa en un aguago todavía funciona porque él se restringe Igual que Cruz Roja. La CIA lo usa porque no lo usa yo. La policía militar se restringe a cualquier tipo. Si la CIA usa ponerle Cruz Roja a un comando de ataque yo también lo voy a usar. No, mentira. Yo uso eso pero estoy diciendo que la CIA lo usa ponerle Cruz Roja o medir una fértil a un comando de ataque. Para pasar incubiado. Exactamente. Eso es un uso perverso siempre. Entonces volvemos al tema de que la derecha dominicana insisto siempre se ha enquistado siempre se ha pegado como lapa de los gobiernos de turno. PRD, don Antonio, PRD, Salvador, Conflicto, Peña, Jacobo, División, 90, el PLD candidato y todo el sector liberal le ofrece todo su apoyo al PLD. Vamos a apoyarlo con tal de que no vuelva no continúe el balaguerato que andó en 86 un hombre sentado en su casa porque eran los sectores depredadores de las cosas públicas grecos, internacionales. Nuestros enemigos a nosotros no vendían que nuestros enemigos y nuestra amenaza nacional eran los haitianos. Migratoriamente es un problema pero donde se... Todavía no están vendiendo el Cusco, la fusión, los mismos sectores para que Peña no pasara. Déjame terminar. Claro, pero que no me digan que... O sea, lo que pasa es que a la juventud americana le venden que nuestros problemas son los haitianos y la fusión de la nacionalidad y la patria. no, 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 no. Esos sectores protegen los sectores depredadores de toda la vida están ahí de los años 70. Cuando Trujillo están ahí los sectores y usted le ve la foto la foto por generación y en el 16 greco apoyaron la intervención norteamericana y cuando Balaguer metió a Santana en el partido nacional ellos no dijeron nada y nunca han dicho al presidente Medina como se lo voy a decir yo cuando lo vea presidente Medina con un decretico le pido por favor gracias por todo lo que ha hecho pero voy a pedir un favor por mi hija Pauli Leonardo sáqueme a Santana de ahí con un decreto es simbólico pero sáquelo con un decreto que lo metió y cuando se lo metió porque es simbólico no es el hecho que esté o no es la simbología que significa de que Santana esté en el partido nacional y me quieran a meter camaño también no, es que tú no puedes sembrar fruta entre las hierbas es la simbología del Estado el Estado tiene simbología y figuras que tiene que proyectar su ciudadano y si aquí todo es todo y ahí está Balaguer entonces eso crea en el joven un conflicto racional y que aquí simplemente aquí se atacan los traicioneros los que atacan a la patria desde afuera pero los que traicionan a la patria desde adentro nunca se atacan yo me junté con Abinader muchas veces me lo topé Luis Abinader candidato del PRM me lo topé yo porque asumió la lucha igual que yo en contra de 168 y esos sectores que ahora están coqueteando con él los llamaron traidor a la patria porque defendió a los nacionalizados y tengo imágenes traidor a la patria a Luis Abinader ahora el traidor es Danilo entonces esos mismos sectores cuando gana el PRM en el 96 se le pegaron también porque yo vuelvo y recuerdo recuerden el primer gobierno de Leonel un hombre guastiano con grandes ideas un hombre con muchísimas luces que las tiene que las tiene nombró el hecho de que ha llamado un guerrillero un guerrillero como Ale Germán Guillermo Moreno por la duría Javier Rodríguez de Lorbe aunque después la historia dice contra otras cosas defensor de esos muchachos de esos tribunales gratis Javier Rodríguez de Lorbe Jimmy Durán y un Dream Team que tenía a Luis Fernández y qué pasó no llegan a los 3 años esa gente está manteniendo en su casa sentándose por lo que hablamos y después se declara vinchista ¿y a qué sector privado le conviene la legalización de los haitianos económicamente a ninguno? pero tú viviste en Estados Unidos lo que más le duele en Estados Unidos en Estados Unidos Greco tiene una metodología que a mí me gusta que es para copiar y es las multas y los impuestos usted contrata o sea si es tan grave la carga económica migratoria que lo es porque Haití pasó por una desgracia que se llamó un terremoto en el 2010 una desgracia una desgracia nacional para ese pobre país dice el canciller de Naciones Unidas les abrimos la frontera no debimos abrirla pero se le abrió está bien fraternidad les abrimos la frontera en el 2010 está bien y cargamos con ello el único país a mí me dicen haitianófilo en las redes porque yo cuando digo las cosas como son me dicen tú lo que eres haitianófilo llévatelo para tu casa lo que pasa es que aquí la responsabilidad es compartida entonces nosotros tenemos una enorme carga económica migratoria nada que ver con la pérdida de la nacionalidad ni amenaza a la patria pero no se le no se le no se no se ataca ni se le aplica en el sector privado por lo que te digo por lo que porque lo que yo te digo tú ha visto la camión alguna vez recogiendo tú nunca ha visto la camión recogiendo la idea ahora tú ha visto la multa al ingeniero que lo contrató nunca entiende y quién es ingeniero que lo contrató el ingeniero del Estado que contribuye a la campaña política de todos los partidos y eso es muy fácil ve donde quiera que están construyendo un proyecto amplio departamento ahora la regularización se ha corregido entonces le meten una fuñenda no vamos a discutir a unos 6 y 8 si fue bueno o no pero este gobierno está encauzando a lo mejor el que hubiese venido quien sea tiene que hacerlo porque era un problema impostergable nosotros lo que necesitamos lo que tenemos que hacer es poner reglas claras y cargas económicas y multas pesadas en Estados Unidos yo voy a contar rápidamente o sea que está acabando el tiempo las multas en el tránsito son tan dolorosas que la gente camina derechito acuerda cuando hablamos del quiroprático que estaba aquí entonces en Estados Unidos el transporte el manejar en Estados Unidos de manera privada usted lo sabe lo que me está escuchando es una carga de tanta responsabilidad que usted tiene que evitar chocar para que no aumente la prima del seguro el año que viene para las multas para que usted lo rita por ti un caso me pasó a mí hubo una señal de par yo me paré pero no me paré lo suficiente como era una zona escolar me pusieron una multa de 80 dólares pero si quería evitar los puntos de la licencia yo trabajaba en un aeropuerto cuando eso necesitaba manejar entonces me dijeron si tú no pagas si tú quieres evitar los puntos de la licencia te va a tocar lo redondearon a 400 dólares claro ¿qué pasó de ahí en adelante? yo me restringía en la forma en que yo me conducía porque simplemente a la gente hay que darle su latazo para que aprendas sí entonces ya para terminar que el tiempo en televisión es muy grave muy criminal muy implacable ¿a qué vamos? si tú miras yo observo mucho a la oposición yo no me voy a mirar todo lo que hace ahí está Abinader repitiendo todo lo que Danilo hace todo lo que Danilo está repitiendo señores Abinader no es un mal candidato o sea como ser humano no es una persona que no tiene capacidad para gobernar esta nación con el grupo político que tiene detrás porque ya ha aliado con los reformistas o sea nosotros tenemos que 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 o sea mira de esta manera apoya quien usted quiera y desde adentro trate de hacer los cambios presionar los cambios políticos sociales ahora entienda que el problema no es el nombre de un partido sino la clase social que está que está apegada a ese a ese partido a ese grupo político Danilo Medina y por eso me gusta se despegó eso se está tratando porque tampoco es fácil esos sectores conservadores de aquellos contratos defensores de contratos y defensores de todos los mal hechos entonces esos sectores se están siendo despegados de esta administración Bahía de las Águilas donde todos se pusieron de acuerdo para depredar una bahía todos y una voluntad política de esta administración dijo está bueno y se buscó a Laura Costa la hija de Piquilora de Uchilora no de de Piquilora entonces vamos a terminar de hablar mañana porque el tiempo fue muy rápido le agradecemos su sintonía recuerden antes de pasar la palabra Greco 88.5 la bola de cutuca en radio que tiene muchísimo tema interesante Greco despídete nos vemos mañana te despido muchas gracias por dejarnos llegar a sus hogares una vez más y sintonícenos mañana a las 5 de la mañana y no olviden sintonizar en la 88.5 estudio FM la bola de cutuca de 9 a 11 de la mañana y que te mejores gracias ojalá y me mejore para mañana no mañana usted está viendo un canal libre e independiente cinevisión canal 19 domingo paez